Cabalga Potro Permanente y para siempre, carisma de gran pasión Por momentos no se entiende, azul crana mis colores Por mis venas va fluyendo, en las buenas y en las malas El corazón va latiendo, con el gran general Núñez Comenzó una tradición, pero con Toño García El Atlante fue campeón Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galas Nos queremos ver campeones Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galas Nos queremos ver campeones Con el gran general Núñez Comenzó una tradición Pero con Toño García El Atlante fue campeón Pero con Toño García El Atlante fue campeón ¡Ay, ay, ay! ¡Y los de enfrente! ¡Cabálgalo, Potro! ¡Cabálgalo! ¡Cabálgalo, Potro! Atlante sos un dolor Permanente y para siempre Carisma de gran pasión Por momentos no se entiende Azul crana mis colores Por mis venas va fluyendo En las buenas y en las malas El corazón va latiendo Con el gran general Núñez Con el gran general Núñez Comenzó una tradición Pero con Toño García El Atlante fue campeón Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galás Nos queremos ver campeones Comienza un nuevo torneo Y también las ilusiones Con Vilar y con Galás Nos queremos ver campeones Con el gran general Núñez Comenzó una tradición Pero con Toño García El Atlante fue campeón Pero con Toño García El Atlante fue campeón ¡Oy! ¡Y celebrando! ¡Vaya Potro! ¡Un Potro! ¡Señorial! ¡ Y celebrando! ¡Eselle! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.